Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y como ven por el título del vídeo hoy yo les quiero enseñar todos los libros que en mi opinión personal deberían ser autoconclusivos y es que varios de los libros que yo les voy a enseñar tienen su continuación y han sido de los peores libros que he leído en la vida y estoy muy 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 segura que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo así es que para no seguir alargando este vídeo vamos a empezar en un total son 10 libros los que yo tengo aquí para mostrarles varios en físico y otros ya no tengo esos libros porque decidí eliminarlos de mi vida porque son libros que no me gustaron pero aún así creo que no deberían haber sacado una segunda parte y es que creo yo de forma personal para que ustedes no se molesten tal vez a ustedes si les gustó la segunda, tercera, cuarta parte que sacaron de estos libros que yo les voy a enseñar si les gustó a mí no y creo que todos estos libros ya un no sé un 99 casi en realidad un 100% fueron sacados solamente para aprovechar el éxito sacar más plata un tema comercial que nosotros como lectores ya sabemos mucho de eso al igual que con las películas para comenzar con esta lista les quiero mostrar un libro que fue uno de mis favoritos de no me acuerdo bien que año pero sí me gustó bastante y es To Kill a Monkey Bird por Harper Lee o Matar a un Bruceñor en español este es un libro que a mí me gustó demasiado yo vi la película y también me fascinó es un libro que habla sobre racismo en los años, si no me equivoco, en los años 50 Atticus Finch es un abogado blanco lo vamos a decir porque aquí es como se relata en este libro tiene que defender a un joven negro de supuestamente haber violado a una mujer blanca yo lo digo así porque desde un principio nosotros nos damos cuenta de que esto en realidad no pasó y que obviamente la justicia aunque ellos sepan que este hombre no violó a la mujer aún así lo van a culpar por ser negro esta es una historia que como ya dije me fascinó mucho, la encuentro muy buena como ya les dije habla sobre el racismo, la injusticia y porque tú por ser blanco, rubio, de ojos azules puedes haber cometido el crimen más horrorífico de la vida y aún así te vas a salvar, tú puedes llegar y culpar a alguien de raza negra y ok, él es el culpable, no enjuiciemos mucho, metámonos a la cárcel este es un libro que yo recomiendo mucho, yo lo leí en inglés no recomiendo leerlo en inglés si ustedes recién están empezando por un tema más que nada de que tiene mucha jerga de la época y se pueden confundir ahora, de este libro tenemos una segunda parte que se llama Ven y pon un centinela, si no me equivoco que yo la leí y era muy malo ese libro, o sea, de verdad, de verdad que a mí no me gustó para nada había olvidado mencionarles que este libro está visto desde la perspectiva de Scout la hija de este abogado que ella nos relata de una forma súper inocente lo que está pasando en la que ella recién está logrando entender por qué enjuician de culpable a un hombre que la gente sabe que no hizo nada y este segundo libro ya tenemos a Scout mucho más grande yo creo que unos veintitantos años, si no me equivoco que ya estudió, salió de su pueblo y en este caso, en este libro, ella vuelve a su pueblo a ver a su papá y se da cuenta de cosas que a ella no le están gustando de que su padre Atticus está haciendo cosas que va en contra de lo que él mismo le enseñó a ella el libro está bien como premisa, la historia, lo que es el desarrollo pero tenemos a una Scout que se queja de una forma pero impresionante que en vez de actuar, lo que hace es quejarse eso es algo que a mí no me gustó del libro porque de verdad hubo un momento en el que yo ya estaba aburrida de Scout porque está bien quejarse pero no hacía nada al respecto ella llegaba y enjuiciaba sin preguntar qué es lo que ella misma criticaba en el primer libro entonces no había sentido este libro obviamente se sacó por algo comercial yo no estaba de acuerdo creo que lo leí en digital y menos mal que lo hizo porque no iba a gastar más plata en ese libro lo sacaron simplemente porque unos meses antes falleció Harper Lee luego salió este libro entonces obviamente ellos iban a vender mucho este libro si ustedes leyeron Matar a un Roseñor yo no se los recomiendo porque de verdad van a perder su tiempo con este libro otro y es de mi autora favorita es Bichus por Victoria Schwab yo creo que todas las personas que han leído Benjeful que es la segunda parte van a estar de acuerdo conmigo Bichus es un libro autoconclusivo o sea yo no sé cuál era la idea de Victoria de hacer una segunda parte que yo la encontré muy mala o sea a mí ese libro no me gustó para nada aquí tenemos la historia de Víctor e Eli ambos son mejores amigos de la universidad viven en un mundo en los que viven los extraordinarios que son gente con poderes y ellos deciden buscar la forma de averiguar cómo estas personas pasan de ser alguien normal a ser extraordinario cuando lo descubren hacen un experimento que termina muy mal y además que termina como Víctor e Eli siendo archienemigos luego pasan muchos años de que pasaron varias cosas y aquí tenemos la pelea de estos dos amigos por la sobrevivencia este es un libro que para mí yo lo encuentro genial lo encuentro muy bueno de verdad me gustó demasiado fue de los primeros libros que leí de Victoria Schwab realmente lo disfruté mucho creo que todos los personajes valen la pena todos tienen un buen desarrollo la historia es una idea muy buena que muy pocas veces se lee aquí no tenemos héroes son todos antihéroes y de verdad que aquí se puede ver como apreciar la genialidad de lo que es Victoria Schwab pero ahora ella sacó una segunda parte llamada Beneful que ya mencioné antes que es una continuación de unos si no me equivoco unos dos años después de lo que pasa en Vicious que encuentro que es un libro que no tiene justificación aquí sigue la pelea entre Víctor e Eli aparece un personaje nuevo que debo decir que en el momento me gustó pero ahora ni me acuerdo cómo se llama ella en el momento creo haber dicho que ella me había gustado mucho pero ahora que yo creo que ya no porque como ya dije ya no me acuerdo cómo se llama esta mujer es un libro que obviamente se sacó por temas comerciales Victoria Schwab o sea probablemente tal vez ella sí quería una segunda parte pero de verdad que yo encontré que era demasiado innecesaria no había necesidad de tener que sacar una segunda parte que yo me lo leí súper rápido y no lo disfruté nada otro libro de Victoria Schwab The Archivite por Victoria Schwab bueno lo acabo de decir no me hagan caso este es un libro que a mí no es de mis favoritos de Victoria Schwab creo que la idea es muy buena aquí tenemos a Casey si no me equivoco no Mackenzie discúlpenme ella vive en un mundo en el que existe gente que tienen como una especie de llave para entrar al archivo Archivite como se dice en inglés y ella tiene un papelito guardado en su bolsillo en el que aparecen nombres de personas más que nada siempre adolescentes y niños cuyas almas vuelven a despertar y ella lo que tiene que hacer es ir al archivo encontrar estas almas y devolverlas a donde pertenece ella heredó esto de su abuelo y como dije la historia es entretenida no es lo mejor que ha escrito Victoria Schwab a mi opinión creo que es de esos libros que si Victoria Schwab lo hubiese escrito en este momento la historia sería muy distinta que fue lo que me pasó con el libro llamado que no me acuerdo en este momento The Near Witch como dije este libro igual lo encontré entretenido lo disfruté pero sí o sí este es un libro autoconclusivo y ya que Victoria Schwab decidió sacar una segunda parte llamada The Unbound que es un libro que yo no disfruté que lo encontré súper fome y también como los otros que les he dicho súper injustificado en esta segunda parte lo que ocurre en The Archivite ocurre durante las vacaciones de verano entonces ahora Mackenzie entra al colegio y viene un nuevo problema un nuevo problema que yo lo encontré súper tonto súper injustificado porque de verdad The Archivite se había cerrado súper bien a ella todo bien podría tal vez no sé tener una segunda parte pero yo les voy a decir esta segunda parte está relacionada con cosas o sea es que no sé cómo explicarlo uno cree que en The Archivite ocurren cosas que se cierran y en esta segunda parte las vuelven a abrir y es como ¿en qué momento pasó esto? ¿en qué momento volvió X personaje? que se supone que ya estaba súper cancelado aquí Weasley que también trabaja en lo que es el archivo es súper innecesario o sea lo que me pasó con este libro de Humboldt es que los personajes eran súper innecesarios si los hubiesen sacado no hubiese pasado nada que Mackenzie estuviese en el colegio creo que no se desarrolló bien esa parte y la verdad es que me aburre mucho si ustedes leyeron de Archivite no lean la segunda parte porque de verdad que no no es necesario otro libro es Drácula de Bram Stoker muchos de ustedes me dirán pero si Drácula es un libro autoconclusivo no, no es no es autoconclusivo y de hecho yo subí un video sobre eso ya que hace poco leí Drácula el no muerto de Dacre Dacre Stoker que es como el tatara tatara bisnieto algo así no me acuerdo bien pero pariente desde Bram Stoker que decidió sacar una segunda parte que ocurre unos 15 20 30 no me acuerdo ya años después de lo que ocurre en Drácula Drácula es una obra maestra si ustedes lo han leído probablemente estén de acuerdo conmigo aunque yo sé que hay gente que tal vez no le guste mucho Drácula que no tiene que ser tocada nunca más para hacer una segunda parte este es un libro genial me imagino que todos ustedes saben de qué se trata Drácula una historia de terror clásica con este vampiro que ama la sangre que tiene sirvientes que es un hombre súper empoderado y luego viene su sobrino tatara no sé cuánto nieto y saca este libro que yo les voy a mostrar acá este es un ejemplo que yo estoy de acuerdo y es que los familiares no tienen por qué tocar las obras maestras de sus antepasados y hacer una segunda tercera cuarta parte en este caso como ya dije Drácula es lo muerto para mí es una aberración del libro o sea yo lo leí entero porque quería saber cómo terminaba aparece un personaje nuevo que es Bersabet Bathori si no me acuerdo la condesa sangrienta que de hecho ella en historia sí existe como efectivamente la condesa sangrienta que fue un personaje que sí me gustó mucho pero en sí lo que pasa me pasa lo mismo que The Archivite en Drácula ocurrieron cosas que se supone que se habían cerrado se cancelaron se cerraron finalizaron y luego las vuelven a abrir en este segundo libro y yo no sé por qué hacen eso porque era súper innecesario o sea creo que este libro está muy mal escrito de partida está muy mal hecho la edición es muy mala tiene unas ilustraciones que ni siquiera me acuerdo cómo eran pero si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro no lo hagan por favor otro libro es uno que leí en digital hace muy poquito y es Asylum por Amy Cross este es un libro muy largo de terror que a mí me gustó y no me gustó porque como dije es muy largo yo encontré súper innecesaria las 600 y tantas páginas que si no me equivoco que tiene pero es un libro muy interesante que tiene las típicas cosas de terror como por ejemplo fantasmas personas locas porque bueno Asylum es un asilo una enfermera loca que es uno de los personajes que mejor he leído en la vida que es la enfermera Winter bueno tenemos la historia de este asilo hay distintos pacientes con distintas historias todos le temen a la enfermera Winter porque temen tener el tratamiento especial que ella hace yo recomiendo leer este libro sí lo encuentro entretenido pero como dije tiene muchas páginas de sobras podría haber sido mucho más corto ahora lo que es tiene una segunda parte que en este momento no me acuerdo cómo se llama y lo encuentro súper innecesario o sea no yo creo que Asylum terminó muy bien es un libro para mí autoconclusivo que tal vez pueden hacer una segunda parte pero de verdad yo creo yo preferiría que no y a pesar de que a mí el libro sí me gustó yo no voy a leer la segunda parte por lo mismo porque lo encuentro súper innecesario el siguiente y fue mi audiolibro favorito del año pasado es The Missywick School of Musiccraft por Jessica Cowry es extraño porque este es un libro que a mí me gustó mucho y siempre las historias sobre escuelas de magia dan para hacer más libros pero sinceramente y mi opinión personal yo creo que este libro está súper bien tal y como está este es un libro que como ya dije es una escuela de magia pero en vez de usar varitas mágicas ellos usan instrumentos musicales cosa que lo encontré genial este libro no sé cómo será leerlo en físico yo creo que obviamente no es lo mismo yo lo escuché en audiolibro por Audible como Audible original que me mandaron por la suscripción que yo tengo ahí y lo amé con toda mi vida es de los mejores audiolibros que he leído y además fue mi favorito de los top 5 de libros favoritos que yo leí el año pasado en este caso escuché es un libro que es sobre amistad es sobre la familia es sobre creer en ti mismo que tal vez tú no tienes el talento que tiene la mayoría pero todos tenemos algo especial y aquí se da cuenta de que tiene un poder especial que los demás no a pesar de que tal vez ella no debería estar donde tiene que estar en este momento yo haya hablado mucho de este libro porque de verdad me gustó demasiado y es muy raro que un libro de fantasía no tenga una saga completa es verdad pero de verdad que yo siento que para mí este libro es autoconclusivo y si sacan una segunda parte igualmente yo la voy a leer pero sí me da mucho susto porque de verdad me gustó tanto tanto el audiolibro que me da mucho miedo decepcionarme otro libro que es un thriller que leí es de Butterfly Garden por Doug Hutchinson si dudé un poco en el momento de decir el título del libro este es un thriller que no me gustó tanto porque creo que la idea es muy buena tenemos a un hombre que secuestra muchas chicas y las mete a una especie de insectario si no me equivoco creo que se llama les tatúa unas alas de mariposas y son sus mariposas aquí podemos ver la vida de estas chicas que es horrible estar encerrada en un lugar así por una persona un loco que más encima se aprovecha de ellas las viola al parecer según él por ejemplo si una de ellas queda embarazada las mata las embalsama las pone en una vidriera como ponen la gente cuando trapa mariposas y yo lo encuentro horrible aún así lo encontré súper interesante porque son no he leído un thriller de ese estilo y en esa parte sí me gustó aunque es horrible yo no estoy de acuerdo en qué pasa en esas cosas pero lo que fue el final no me gustó y me decepcionó bastante como ya dije vemos la vida de estas chicas el secuestrador tiene una obsesión con que ellas sean jóvenes y por eso mismo también cuando cumplen cierta edad les pasa lo mismo a las que quedan embarazadas o se enferman y ya no les sirve porque ya no son hermosas mariposas es un thriller que yo sí recomiendo mucho y me enteré que hay una segunda y hasta una tercera parte que la verdad a mí no me interesa leer para nada porque creo que el libro está bien tal y como está siendo autoconclusivo y como dije el libro sí me gustó pero no tanto si ustedes quieren leer háganlo porque sí es muy interesante otro libro es La lección de August por J.R. Palacio me imagino que la mayoría sabe de qué se trata este libro tenemos a August que es un niño que nació con una enfermedad que en este momento no me acuerdo cómo se llama pero esta enfermedad hace que él tenga su carita deformada y por primera vez empieza a ir al colegio y obviamente aquí está el miedo que se burlen de él el rechazo pero aún así él quiere ir al colegio porque quiere vivir esa experiencia para mí este es un libro autoconclusivo tal y como está y yo sé que no es como segunda tercera cuarta parte pero hay unos libros anexos que son como tengo yo entendido el punto de vista de los demás personajes de cuando ocurre la historia de August cuando va al colegio yo sé que a varios les ha gustado mucho estos libros pero de verdad yo lo encuentro bastante innecesario y de verdad que este también encuentro que es un caso ya comercial para sacar más plata a lo que es esta serie que es un libro que yo encuentro que es precioso y por eso no encuentro la necesidad de sacar más libros con la perspectiva de otro personaje si yo estoy equivocada ustedes díganme si leyeron esos libros y si realmente es necesario que los hayan sacado el siguiente que estoy segura que ustedes están muy de acuerdo conmigo es Yo Antes de Ti de Jojo Moyes a este libro le tengo cierto cariño un poquito porque como se dan cuenta si no lo tengo aquí en físico es porque lo vendí y es porque es de los primeros libros que yo me compré cuando empecé a recibir mi sueldo me imagino que ustedes saben de qué se trata este libro y estoy extremadamente segura que ustedes están de acuerdo conmigo con que es autoconclusivo tiene una segunda y una tercera parte y que eran súper innecesarios yo en este caso leí la segunda parte que es si no me equivoco Después de Ti que ocurre luego de un par de meses de lo que ocurre en este libro que no lo puedo decir porque spoilers y ha sido uno de los libros más malos que yo he leído en mi vida o sea de verdad encuentro súper innecesario Después de Ti este también encuentro que es comercial para sacar más plata porque la película igual le fue bien yo no la he visto porque no me llama la atención ver la película pero de verdad cuál era la necesidad de sacar una segunda y tercera parte cuál era la necesidad que alguien aquí me explique cuál era la necesidad de sacar una segunda y tercera parte que no sea para el ámbito comercial esta es una historia de amor que a mí sí me gustó y sí me dio un poco de pinta ustedes saben que yo soy un poco insensible en el momento de leer libros especialmente cuando son libros de amor porque a mí no me gustan mucho pero ese libro en ese momento yo lo había comprado porque todavía no me definía muy bien qué tipos de libros yo voy a leer y sí lo recomiendo porque es un libro muy bonito con un final que nadie se espera y que nadie quiere tener pero de verdad si tienen el segundo y tercer libro yo no vendí el segundo libro porque de verdad no me llama la atención y leí el primer libro porque de verdad lo vi y dije ok no va a pasar nada con mi vida si desaparece de mi estantería y el último es El psicoanalista por John Katzenbach yo leí ese libro que me gustó a medias porque sentí que la primera parte del libro me gustó mucho y la segunda la encontré extremadamente innecesaria de lo que yo me acuerdo de este libro es que tenemos a este psicoanalista que empieza a recibir amenazas de un desconocido él no sabe quién es pero este desconocido le dice así como si tú eres tan genial y tan inteligente tú vas a descubrir quién soy como les dije la primera parte me gustó mucho la segunda parte me aburre bastante y la encontré súper innecesaria y no sé cuál es la justificación para mí en temas personales de hacer una segunda parte que yo sé que salió hace poquito y la verdad es que no tengo nada más que decir de este libro si ustedes adquirieron la segunda parte porque yo veí varios de ustedes que estaban muy emocionados por leerla y les gustó dejen aquí abajito en la caja de los comentarios sus opiniones y de verdad que me digan si vale la pena tener una segunda parte porque de verdad este libro yo lo encontraba autoconclusivo porque encuentro que cierra bien y de verdad una segunda parte yo la encontraba o la encuentro en verdad súper innecesaria bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado un montón recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción tengo todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan si ustedes están de acuerdo o no conmigo con el video que yo acabo de hacer sobre estos libros déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios como ya dije espero que les haya gustado mucho este video y nos estaremos viendo la próxima semana adiós chau 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 chau